¡Comenzamos esta semana! ¡Qué ánimo! Comenzamos semana, comenzamos el programa aquí en Ciudad Actual. Así que si ya está comiendo, está almorzando, está desayunando a la hora del snack, pues buen provecho, señoras y señores. ¡Qué gusto estar con ustedes una vez más! Yo la verdad ayer, ayer domingo, bueno, no me voy a decir, ya en la noche dije, mañana se quiere ir a trabajar. ¿Por qué? Porque mañana me pagan. No, no es cierto. Pero sí, mucha, mucha actitud traemos el día de hoy. Y el 10.1 está de fiesta. Queremos mandarle una felicitación a nuestro Cherry Uno. Nuestros mejores deseos de parte de tu familia de Ciudad Actual y por supuesto de todo el 10.1. Bendiciones, los mejores deseos y ¡Ánimo! Buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, familia, porque es lunes, nuevo inicio de semana, nuevo día, nuevo, bueno, no, nuevo mes no, pero estamos a la mitad del mes, ya casi es julio, entonces, mañana es quincena, hermana, por cierto, claro que sí. Buenas. Pues unos vienen de luto, ¿no? ¿Quién quiere decir? De luto. O van del entierro. O van del entierro. ¿Cuándo vienen del entierro? Venimos. Yo vengo de Andiel Gushalzón. Miren, él viene portando una cadena Versace y una Gucci Prada. ¿A mí me parece que te lo dije? ¿Celos? No, por favor. ¿Ah, no? A ver, de acá lado. ¿Quién yo? De este lado, de este lado. Pues como siempre, ya saben que yo vengo promoviendo el turismo en la playa Miramar y en las cabañas. ¿Cómo van a los costeños? A ver, hermana, por favor. Como te dije. Como te dije. ¿Cómo te dijiste? Oye, qué bonita suya es. Ay, gracias. Ahorita. Ahorita se va a... 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 Ahorita, por favor. Ahorita, por favor. Eso, Sophie. Tiene 15 años. ¿En qué? Y quiere modelar para que tú... ¿Qué? Seas su? Es que... ¿Cómo? Es el... Es el... Es que si las enanidas. Bueno, aquí. Miren, yo vengo... Yo vengo en un que me besó el sol. El amarillo. La vida debería ser amarilla. Amar y guía. Porque la de amarillo se viste en su belleza. Con fin. Una disculpa, si andábamos trabajando desde temprano. Perdón. Claro, ahí tenemos un reportaje. Y aparte, son de los colores que están de moda en este año. O sea, nos están diciendo anticuadas a nosotros. No. Sí. Apagadas. No, pero el amarillo y el... ¿Qué es el amarillo? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Casi que me di... No, al contrario. Quítatela. Oye, pero creo, o sea, de verdad que me doy cuenta con el caso de Sofía que hay personas a las cuales les luce el color amarillo. La anemia, todo lo que da, pues no. No, pero se ven bien, se ven bien. Se ven muy bien. Está un poco loco, ¿no? Entre calor, llueve. Sí, sí. Sinceramente, ahí les da un poquito de crueldad para el lunes y que... Mi revés, estoy esperando tus palabras de sabiduría. ¡Gracias, máquina! ¿Eh? Estoy esperando tus palabras de sabiduría. Por favor, quieres que... No, sí, o sea, me motiva, me motiva. ¿Tú todo bien, hermanas? ¿Cómo te fue el fin de semana? Cuéntame. Ya, me gustan. ¿Bien? Lo excelente, pero... Qué bueno. ¿Qué hicieron, eh? Porque no las vi en sus historias. Una montaña rusa. Estaban perdidas. Bueno, no se platica. Revisa las de Galindo. Andaban perdidas. Perdí. ¡Ánimo! Sí, pues vamos a arrancar la semana con todo, familia. Oye, oye. ¿Quién fue? Galindo. Ah, tus historias de Galindo. Sí, sí. Bueno, las vamos a ver. Sí, exactamente. Las vamos a ver. Las historias prohibidas. Casi. 1,500 cobras tú por tus mejores amigos, ¿no? Mira, estábamos en la reunión y me dice... Oye, güera, ¿puedes salir en mis historias? Le digo, ¿sabes qué, hermano? Sí. Pero, mira. Pasa con lo de Alan. Pasa con lo de Alan. Pásame. Le digo, sí, pero te cobro. No, sí, güera, lo que tú digas. Órale, te cobro tanto con la historia. Ahí dámelo. Sí, pero déjame subirte. Se me lo dio en ese momento. Dice, ya. Aquí otras dos horas. Pero no cuido a personas como Alan que graban pantalla y pues... Ni modo. Ni modo. Tenemos evidencia, ¿eh? No saliste el fin de semana. No, ¿por qué te da tiempo de hacer todo esto? Yo también lo tengo. Yo también lo tengo en grabación de pantalla. Yo también lo tengo. Porque tú sales, él es la involucrada. Ajá. No, 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 no. Él, es historia. Él está en un cumpleaños a donde no fuimos requeridos. Ah, sí, sí, sí. Sí. No, no. Que el 10.1 es familia, pues no. Solo tienen que saber, no somos familia. Sépanlo. Jalamos para fiestas diferentes este fin de semana. No estuve, no estuve, no estuvimos invitados. Tú que te crees tan importante, déjame te digo. Que no te están invitando a todas las fiestas, amigo. Y eso no se vale. No les des descuento en Aquamar. Ay, qué triste. No les des descuento. A nosotros sí, porque sí te invitamos. Porque yo veo que esas personas hasta te abracen y no te invitan. Amalecimos agresivos. Hermana. ¿Trabajas con el ponchado por no decir otra cosa? ¿Tatúalo? Y yo sí. Le pagamos por impuera. Por no decir otra cosa. Dijo, el ponchado es Oscar. Ese sí está más ponchado. Ese sí está más ponchado por no decir otra cosa. Oh, qué larga. Ay, caramba. No, sí. Se nota que hoy vienen agresivos, ¿eh, chicos? Sí, hoy vienen agresivos. Ay, caramba. Se nota cuánto quieren a uno. Ay, pero tú, cuéntanos, cuéntanos. Tú te la guardaste que nos trajo de Tamasopo, Abdel. Por favor, Camila. Eso va a traer. Vamos a la tarea. Vamos a la tarea. Dato curioso de Tamasopo. Dato curioso de que es algo que mencionaba ella hace ratito. Nosotros tuvimos un fin de semana adoptivo. Cuéntenos cómo se la pasaron ustedes aquí a través de la transmisión de Facebook Live. Mientras, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Pero ya arrancamos aquí en... Chula de Cal. Chicos, sí. Les tenemos una cápsula. ¿Quieren que les diga? O mejor la vemos. Vamos a ver. Vamos a verla. Pero no, antes de verla, antes de verla, déjenme les comento, les platico, les comparto, ¿verdad? Que esta cápsula fue grabada en el maravilloso... ¿Verdad, Risa? ¿Todo bien? Ajá, exacto. Les mandamos un saludo a toda la gente que está ahí. Cuenta que esa vez que fuimos a grabar el reportaje, las personas interactuaron muy bonito con nosotros. A veces fuimos nosotros a grabar. Que gracias a las plataformas digitales como lo es Facebook. También hay un puesto que les da súper... Estarán de acuerdo y digo, no es por menospreciar ni por hacer menos ni nada por el estilo de todos estos negocios, pero nada como las que están aquí en nuestro originario. Tampico, la verdad, porque las he tenido la oportunidad de probarlas en Monterrey, no me acuerdo en dónde más y no, no nos salen igual. O sea, muy buenas y también son negocios muy exitosos, pero, pero no las cambiamos. ¿Sabes qué creo? Siento que son como los tacos, tal vez en Estados Unidos, ¿no? Que vas a Estados Unidos, nunca he ido a Estados Unidos. De que también los chicos de la UNE y en especial... Ahí lo tienen un poquito de la historia de la torta de la barda. La verdad es que ya ven que está mucho esto de moda de que están las chavas y mostrándose y muy guapas ellas. Quiero bombles, pues yo soy, quiero una torta de la barda. Literal se me antojó tanto, ahorita estaba, a ver, ¿no? Sí, no, justamente. Delicioso, muy buen trabajo de Axel, el nombre del chico y de todos los chicos de la carrera de comunicación y, por supuesto, de la UNE. Exactamente, que están haciendo un muy buen trabajo con ahora, con su carrera. Qué rico se vio la torta de la barda, se ve que la está desayunando bastante. Se me antojó, la verdad es que no he desayunado y como que... Salimos, salimos. Sí. Qué chico. Ay, no. No, pero sí. No, pues es que yo hablo mucho. No, es que me gustan... No, no, no. De verdad yo quisiera hacer todo lo que... Por eso no quiero hablar, ¿me entienden? Lo más rico, pero tengo las tortas de la barda, pero del mercado, ¿qué es lo que más les gusta comer? Bueno, te iba a decir eso. A mí, de la torta que no me gusta, el chicharrón aguado. Ah, sí. Salsa de chicharrón aguado. A mí me critican porque dicen que pido molletes. ¿Por qué? Ah, es que si vieran la torta que come Sofía... No le eché nada. ¿Le tocó? Es equivalente a que le quite el tomate, la cebolla, todo lo que tuviera. El jamón de pollo. El chicharrón. Todo eso se lo quita. Nomás le dejaste el jamón, el chicharrón... Pero le gustan las tortas de la barda. Pero harto aguacate, harto queso, harta carne, todo, todo. Ah, qué rico. Muy, muy, se me antojo. Otra carne, por favor. Y se come dos. ¿Me como dos? Sí. ¿Dos? Es que lo vale. A veces, sí. No, está bien. Oigan, chicos, pero les preguntaba otra vez, por ejemplo, además de la torta de la barda, venden un montón de cosas en el mercado. ¿Qué otras cosas les gusta comer de ellos? Hay tacos, ¿qué cosas que como? Además, otra... Todo, también hay desde también taquitos de cochinita. De repente no les pasa que comen un montón y luego te cae como la culpa de... Bueno, yo que ya empecé la... De comercial, mientras quédense con nosotros que están viendo Ciudad Actual. Estamos de regreso en Ciudad Actual y miren nada más, nos vuelve a engalanar con su visita aquí en los estudios del 10.1, el señor, muchacho, porque ya después me regañó, Pedro Muñoz. ¿Cómo estás, Pedro? No, yo no te... Qué mejor que celebrar a nuestros papás. ¿Por qué? Porque es ya este viernes, 18 de junio. Así es, es Tito el Ranchero, este comediante que... Que nos encantan este tipo de eventos. No digo la palabra, porque horario familiar. Pero usted sabe, alcoholista. Sí, se puede ir a... Ah, es en el hotel. Eh, es... Pero entonces íbamos a poder encontrar bebidas, comida y todo eso en el evento. Absolutamente de todo, entonces... Bien, muy bien, porque te acuerdas que la semana pasada estábamos platicando, no, si quieres VIP, pues paga tu VIP. Sí, entonces, ojalá, ojalá y de aquí al viernes queden todavía, pero si no, recuerda que puedes pedir tus boletos. ¿Apareció un novio? No, 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 ¿por qué novia? ¿Tu novio? No, no. Apareció tu novio ahí atrás, apareció el novio. Oye, no, números, números, ¿aparecen números en el player? Así es, 833-315-4249, mande WhatsApp en alemán. No, creo que nada más voy a ir por aquí. Es un bombazo, nada más te puedo decir que es un güey que usa... Hombre, pues... Y es para que se arme acá. No, por favor, aquí mira, qué bueno que me dicen porque tengo que hacer esto, güey, me veo más mar... Nos vemos, hablamos. Oye, Pedro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí lo vamos a tener, no se preocupe, porque a lo mejor y te salen otras promociones. Yo digo que sí, ponte guapo, ponte guapo. Yo digo que sí, ustedes también aplíquense. Tienen, mientras, nos vamos a hacer un corte comercial, Pedro, pero no le cambien. Yo voy a estar como el señor este, así no quiero ver a mi madre. Cada vez que aparezco a cuadro voy a estar así, güey. No, por favor, que lo pongo, bye. Adiós. Vámonos a un corte, estamos con más de la ciudad actual. Vamos a platicar cosas curiositas. Sí, vamos a platicar porque sí estamos... Bueno, arráncate. Arráncate. Pues mira, vamos a platicar del árbol más grande del mundo. Y su nombre es, déjame te digo, Haife Río. Sí, curiosito. ¿Por qué nos vamos a ir a un corte comercial, hermana? Este estaba bueno, hermana, porque teníamos mucho que hablar de este dato curioso. Ay, a ver. ¿Pero ya viste de qué se trataba? Sí, de decir, muy bueno. Pero bueno, ahorita lo platicamos nosotros mientras nos vamos a un corte y regresamos con más aquí a Ciudad Actual. Oigan, hoy 14 de junio del 2021 es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el día del donador de sangre. Yo estoy segura que no muchos lo sabían. Entonces, nosotras, las chicas bellas, guapas, hermosas, nos dimos a la tarea, pues, de ir a hacer unas pequeñas encuestas a la Laguna del Carpintero. Y de ahí también aprovechamos para hacer unos TikToks, que eso lo pueden ver en nuestras redes sociales. Más adelante, mientras les platico. Entonces, pues, fuimos a hacer esas preguntas y la gente conocía, que era el día, una sí, nos sorprendieron, otras de plano no. Y mucha gente, la verdad, es que así ha sido donadora o donador de sangre. Entonces, qué bonito, qué padre. Y me venían como pequeñines y les preguntamos que si ellos inculcarían el valor o esa responsabilidad en un futuro cuando ellos pudieran donar sangre. Y la verdad es que las respuestas nos sorprendieron muchísimo. Así que los invito a que vayamos a ver. Antes de que me regañe, Mauri. Mauri, comentamos o lo mandamos. Y a la verdad es que ya da igual la vida. Que a la verdad me interesa, que como quieras siempre hacemos lo que queremos. Que siempre haces lo que tú quieres. Ay, ahora me echó la paleta. ¿Cómo así? Pero vamos a ver. Desgraciado. Y estamos precisamente desde la maravillosa Laguna del Carpintero. Y el día de hoy vamos a preguntarle a la gente qué se celebra hoy, 14 de junio. Bueno, y por supuesto también recordar la importancia del maravilloso acto. Así que acompáñenos a la gente que se da actual. Amigo, ¿me puedes decir tu nombre? Arturo. ¿Y él es pequeñito? Él es Richie. Oye, ¿sabes qué conmemoramos el día de hoy? Hoy es el día del donador de sangre. ¿No has donado sangre? Sí, claro que sí. ¿Hace cuánto fue? ¿Y para qué causó importante a vosotros el poder dar el donador de sangre? Pues, como dicen por ahí el slogan, perdonar es vida. En este caso de sangre, realmente el hombre, estamos en el caso de la muerte. Hay muchas personas que con falta de sangre a veces hay que comprar la victoria de ella. Es razonable que la gente se inculque y tenga el tequedón. Muy bien, pues muchísimas gracias Arturo. Hoy es tu día y esperamos en un futuro de mis gustos. Ese hermoso valor a tu pequeñito. Sí, gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Qué hora nos encontramos con mis amigos? Oigan, ahora estoy con César e Israel. Chicos, ¿ustedes saben qué conmemoramos hoy 14 de junio del 2021? Empiezo de este lado. No. ¿No sabes a qué por acá? Creo que donación de sangre. Exactamente. Hoy es el día del donador de sangre. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de donar sangre? No, la verdad no. Sí, hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Se puede saber para qué fue la causa? Para una familia de un amigo. Muy bien. Y por acá, si te presenta la oportunidad, ¿lo harías? Sí, claro. ¿Ustedes qué le dirían al público de Ciudad Actual? Más bien, ¿cuál sería la importancia de donar sangre? Este, pues, que puede salvar una vida y uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y es bueno poner el ejemplo y que haya, digo, que todo el mundo lo haga, vaya. Claro, es bueno para salvar vidas. Muy bien. ¿Tienen hijos? Sí. Sí, así es. ¿Le inculcarían ese valor a sus hijos? Sí, claro. Sí, claro, definitivamente. Excelente, pues, ahí lo tienen. Muchas gracias, chicos. Y recuerden que están viendo Ciudad Actual. Y miren, ya nos despedimos, ya nos salió el sol aquí en el bello puerto de Tampico. Y esas fueron algunas reacciones de la gente. Si tú has tenido la oportunidad de donar sangre, ponlo en los comentarios de aquí en Facebook. Te esperamos. Exactamente. Si tú has donado, háznoslo saber también. Y acuérdense que donar sangre es donar vida. Nos vemos a la próxima. Oye, qué bonito. Ahí lo tienen. Hicimos este sondeo en la Laguna del Carpintero. Muy agradable día, muy agradable día, chicos. ¿Qué les pareció? O sea, Dí, tú empiezas a... O sea, que ellas lo vivieran. Sí, es que nosotros lo hicimos. Bien, padre, fíjate que me gusta que ante todo este tipo de cosas que ustedes hacen, que es salir y hablar con la gente, para la gente que no sabía esta información, ya le queda y créanme que va a llegar a sus casas y la voy a compartir con los demás. Díaz, que decían que las personas que tienen estas bajas no lo pueden hacer, ya ahora no es así. Y como mencionabas, Díaz, es importante. Yo creo que como... Todo tiene que ver con la cultura, ¿sabes? Porque hay muy pocas personas que dan sangre. O sea, debe haber un porcentaje de personas que sí lo hacen. Pero como quiera, nunca es suficiente para poder cubrir, pues, tantas necesidades de salud que existen. Yo sí. Yo estudié a punto, pero no. Y dije, no, no, no. Y la tinta llega a la sangre porque hay tanta, hay que informarse antes de todo. Exactamente. Exactamente, chicos. Oigan, chicos, pues ahí lo tienen, Día Mundial de Sangre, 14 de junio de este año. Pues nada, mientras vamos a hacer un corte comercial, pero no le cambien porque realizamos con más Acción Actual. ¡Ya llegamos al final! Es que mi pantalón me quedo muy pegado, o sea, como ando. No importa, vamos en vivo. Dilo, 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 dilo. Dímelo, papi. Oye, no, oye, oye. Ya llegamos al final de... ¿Ah, dónde estoy? Porque luego me siento visca. ¿Aquí? ¿Dónde? En el edificio de Nicolás. La dos, señores. Ya llegamos al final de este programa. Gracias por estar con nosotros hoy lunes. Recuerden que como inician la semana es como la terminan. Así que inicia de la mejor manera. Ya saben que tenemos aún más programación en el 10.1. Quédense con nosotros, chicos. Ya nos vamos. Exactamente. Quédense que sigue contraste con Rebeca Vargas y en el clima. Sofía Boeta, por supuesto. No se pierdan de ningún detalle. Nos vemos mañana de 12 a 12. Dilo, dilo, dilo. Hoy es un programa muy especial porque después de cinco meses... ¡No, Juanita! ¡Nos vemos mañana! ¡Esto es Acción Actual! Oye, déjame que ya se... ¡No, Juanita! ¡No, Juanita! ¡No, Juanita! ¡No, Juanita!